¡Pachequito! Dime qué te pasa corazón No puede vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puede vivir ya sin su amor Y te tendré que querer Y me tendré que adorar Luego me hace aborrecer Y te tendré que olvidar Luego me hace aborrecer Y te tendré que olvidar Dime qué te pasa corazón No puede vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puede vivir ya sin su amor Y le juega el tres Y le da el temático Y le toca a Guajiros Sabroso ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! Y no quiero que tus labios Me pregunten el porqué Si preguntan a ella trae a Dios ¡Explicarte no podré! ¡Que si preguntan a ella trae a Dios! ¡Explicarte no podré! Dime qué te pasa corazón No puede vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puede vivir ya sin su amor Y no llora te lo ruego No preguntes el porqué Tú me quieres yo te quiero Y eso es todo lo que sé Que tú me quieres yo te quiero Y eso es todo el misterio Si no te puedo querer Vida Y no te puedo querer El cielo Y no te puedo querer El siglo Y no te puedo querer Ya sabes Y no te puedo querer El misterio Y no te puedo querer Como dice Cuba Eso, no me equivoques, Guatino Un compositor que se equivocó Un compositor que se equivocó Vaya Motomo La Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón Vaya Motomo La Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón No hay que meter en su historia Tiene razón A una rica la caimana Un compositor que se equivocó A ese compañero lo conozco Un compositor que se equivocó Con una rica la caimana la comparó Un compositor que se equivocó Que linda es mi capital Tiene razón Pues como ella no hay ninguna Tiene razón Que linda es mi capital Tiene razón Pues como ella no hay ninguna Tiene razón Tumba de Maseo y Cuba Tiene razón Del apostol inmortal Oye Un compositor que se equivocó Como ella no hay ninguna Tiene símbolos de gloria Un amor, un amor, un amor que se quede Un amor, 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 un Cuando yo estoy inspirando, a mí nadie se detiene Cuando yo estoy inspirando, a mí nadie se detiene Yo canto lo que me gusta, y hasta lo que me conviene Seguro que se equivocó, y no es para nadie Se equivocó, se equivocó el maquillo Yo canto lo que se equivocó, no te vuelves a equivocar, no loco No dice, se equivocó, se equivocó